¡Ven! Después de la victoria que pudimos conseguir con Boca y en la manera que lo hicimos, te da una semana tranquila para trabajar tranquilo. Pero bueno, sabemos de que nos vamos a enfrentar a un gran rival que está a dos puntos arriba nuestro. Pero bueno, esperemos poder ir a Rosario a hacer un partido como hicimos con el de Boca. Juan, desde que llegó, hizo muy bien las cosas. Se ha reflejado no tan solo en el campo de juego, sino también en los puntos que obtuvimos. Generamos una gran expectativa para la gente. Pero bueno, hay que estar tranquilos. Encontramos una identidad de juego que hace mucho que San Lorenzo no la podía encontrar. Creo que ser protagonista tanto del local como visitante es algo positivo. Es algo positivo. Creo que no. Sabemos que es un partido muy importante tanto para ellos como para nosotros. Después hay que ser realistas que todavía quedan muchos puntos por el camino. Pero que es un partido importante, sí, porque tanto para ellos como para nosotros después de ese partido es un envío anímico muy importante. Pero bueno, sabemos que después quedan cuatro partidos y pueden pasar muchísimas cosas. Gracias a Dios me estoy sintiendo bien. Es una posición nueva para mí. Sé que tengo que seguir mejorando muchas cosas. Pero bueno, el técnico hoy en día me necesita ahí. Y bueno, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Como dijeron ustedes, me voy sintiendo mejor. Gracias a Dios, el último partido con Boca pude encontrar el nivel que tanto pretendía yo. Nosotros para ser protagonistas tenemos que estos cinco partidos tratar de ganarlo como sea. Para tener ese sueño que hoy en día tenemos no tan solo nosotros, sino también los hinchas. Esa es la realidad. No puede dejar pasar más puntos en el camino como lo hicimos en partidos anteriores. Creo que Neubel ya viene haciendo las cosas muy bien, igual que nosotros. Pero bueno, ellos lo conoraron con un campeonato. Después Lanú también juega bien. Eso es bueno también de que el fútbol argentino siga creciendo. Pero bueno, creo que los dos llegamos bien. Ellos ya vienen de salir campeón el semestre pasado. Nosotros venimos de hacer un gran partido contra Boca. Así que creo que va a ser un partido, como te dije recién, muy lindo. Y creo que va a haber mucha dinámica.